¿Siempre has tenido el sueño de crear tu propio videojuego? Voy a mostrarte la mejor herramienta de desarrollo para ti. Godot Engine Esta es la mejor elección perfecta para ti si lo que buscas es un software de código abierto y completamente gratuito. No tendrás que preocuparte por pagar licencias costosas, lo que es muy asequible para cualquier persona que quiera empezar a desarrollar juegos. Con Godot puedes desarrollar juegos tanto 2D como 3D de manera fácil y rápida. Su interfaz intuitiva te permite crear juegos sin necesidad de tener conocimientos avanzados en programación. Utiliza GDScript, un lenguaje de programación muy simple y poderoso diseñado específicamente para el desarrollo de juegos en Godot. Esto hace que sea más fácil para los principiantes comenzar en el desarrollo de juegos sin sentirse abrumados. Además, Godot cuenta con una comunidad muy activa y solidaria que comparte recursos, tutoriales y ayuda en línea. Nunca estarás solo en tu viaje de desarrollo de juegos. En resumen, si estás buscando una herramienta gratuita, fácil de usar y con un sólido respaldo comunitario, Godot Engine es la mejor opción ideal para ti. Unity Unity es uno de los mejores motores de desarrollo de videojuegos debido a su versatilidad, utilizado en la industria de desarrollo de videojuegos. Con Unity puedes crear una amplia variedad de juegos, desde simples juegos 2D hasta complejos juegos 3D y experiencias de realidad virtual y aumentada. A diferencia de Godot, Unity ofrece una versión gratuita con algunas limitaciones, pero también tiene planes de sucripción que desbloquean características adicionales y proporciona soporte premium. El costo de estos planes varía según tus necesidades y el tamaño de tu equipo de desarrollo. Unity utiliza C-Shall como su principal lenguaje de programación, que es ampliamente utilizado en la industria y ofrece una gran variedad de recursos y documentación para aprender. Además, Unity cuenta con una enorme comunidad de desarrolladores que comparten recursos, tutoriales y soluciones a problemas comunes, lo que hace que sea más fácil para los principiantes aprender y avanzar en sus proyectos. En resumen, si estás dispuesto a invertir una herramienta más versátil y escalable, Unity puede ser la mejor opción adecuada para ti. Aunque requiera un costo inicial y pueda tener una curva de aprendizaje más pronunciada, ofrece una gran cantidad de características y funcionalidades que te permiten crear juegos de alta calidad. Unreal Engine Unreal es otro motor de videojuegos popular y utilizado en la industria del desarrollo de videojuegos. Este es más robusto y ofrece unas capacidades avanzadas para la creación de videojuegos con gráficos de alta calidad y efectos visuales impresionantes. Al igual que Unity, Unreal tiene una versión gratuita con algunas limitaciones y ofrece planes de suscripción que desbloquean características adicionales y soporte premium. De estos planes varían según tus necesidades y el tamaño de tu equipo de desarrollo. Unreal Engine utiliza C++ como su principal lenguaje de programación. Este también puede ser utilizado en Blueprints o programación visual, que puede ser más complejo para los principiantes en comparación de C-Shark utilizando en Unity. Sin embargo, Unreal Engine ofrece una amplia gama de herramientas y características avanzadas, incluyendo un potente sistema de renderizado, física realista y soporte para realidad virtual y aumentada. En resumen, si estás buscando crear juegos con gráficos de muy alta calidad y efectos visuales impresionantes, Unreal Engine puede ser la mejor opción adecuada para ti. Game Maker Game Maker es una herramienta popular para principiantes que desean crear juegos 2D de manera rápida y sencilla. Esta está diseñada para ser asequible para personas sin experiencias en programación. Con Game Maker puedes crear juegos utilizando un lenguaje de programación visual basado en arrastrar y soltar, pero también puedes escribir el código si así lo deseas. Game Maker ofrece una versión gratuita con algunas limitaciones, así como planes de suscripción que desbloquean características adicionales y soporte premium. Game Maker es ideal para aquellos que desean centrarse en el desarrollo de videojuegos 2D sin complicaciones. Ofrece una amplia gama de herramientas y recursos que te permiten crear juegos impresionantes sin tener que preocuparte por la complejidad de otros motores. En resumen, si estás buscando una herramienta fácil de usar orientada a la creación de juegos 2D sin necesidad de programación, Game Maker puede ser la opción ideal para ti. Construct 3 Construct 3 es una herramienta basada en el navegador, diseñada para crear juegos 2D sin necesidad de programación. Es perfecto para principiantes y personas que desean crear juegos de manera rápida y sencilla. Con Construct 3 puedes crear juegos utilizando un sistema de eventos y acciones visuales, lo que elimina la necesidad de escribir código. Esto lo hace asequible para personas sin experiencias en programación. Construct 3 ofrece una versión gratuita con algunas limitaciones, así como planes de suscripciones que desbloquean características adicionales y soporte premium. Los precios de estos planes varían según tus necesidades y el tamaño de tu equipo de desarrollo. Construct 3 es ideal para aquellos que desean centrarse en el desarrollo de juegos 2D sin necesidad de programación. Ofrece una amplia gama de plantillas y recursos que te permiten comenzar rápidamente con tu proyecto. En resumen, si estás buscando una herramienta fácil de usar y orientada a la creación de juegos 2D sin necesidad de programación, Construct 3 puede ser una opción ideal para ti. Y para concluir me gustaría decir que no hay motores mejores que otros, simplemente son herramientas que se adecúan a tus necesidades. Espero haberte ayudado y si fue así, suscríbete para saber más sobre el desarrollo de videojuegos.